Hola, Javier. Hola, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantada de venir a hablar de nuestro padre. Sí, por favor, tengo muchas ganas de resolver algunos de vuestros misterios. Bien, me alegria verte por aquí. Hombre, me gustó. Sí, es verdad. Bueno, venís de una familia de arte. Hay mucho pintor, mucho historiador del arte. Contadme un poco el pasado de los francés. Ya, bueno, pues la verdad es que nuestra familia han sido pintores todos. Desde nuestro bisabuelo, que nosotros sepamos, por lo menos, ¿no? Plácido francés, que fue el fundador del Círculo de Bellas Artes. Y luego todos sus hijos. Mi abuela, que ha pintado todos estos cuadros que están por aquí, que era pintora, y ya tuvo premios, y era estupenda. ¿Y cómo fue que Ángel del Campo, vuestro padre, llega a una conclusión que a mí me parece muy asombrosa? Y es que por la luz que entra en la habitación del Alcázar, donde Velázquez pinta Las Meninas, llega a deducir exactamente el día en el que Diego Velázquez bocetó el cuadro. Eso debió ser un descubrimiento. Sí, 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 sí. Es que más, viendo cada cosa. Como él sabía que tenía un futuro, que eso tenía posibilidades, que él era capaz de descubrirlo, pues estaba entusiasmado. Y entonces no salía de la habitación, de su despacho. Estaba de su despacho y lo voy a tener. No estaba en casa. 23 de diciembre de 1656 es el momento en el que él dice que se bocetó ese cuadro, pero él da una vuelta de tuerca que es asombrosa. Bajo el cielo negro de la Sierra de Madrid se da cuenta, Ángel del Campo, que hay una correlación muy precisa entre la constelación de Corona Borealis y los personajes principales de Las Meninas. Casi, casi yo puedo imaginarme a vuestro padre y a vosotras saliendo a la terraza de vuestra casa en Torre Lodones y levantando la vista al cielo, ¿no? Sí, sí. Y claro, de repente, pues deducir un poco, viendo la postura de los diferentes personajes que respondían a esa misma colocación de las estrellas en la Corona Boreal, encontró con que la estrella más potente, la perla de la Corona Boreal, la llamaban también Margarita, Margarita Coronae, pues claro, eso lo debió producir una emoción que salió corriendo del despacho, estábamos fuera. O sea, mirad, mirad lo que ha averiguado, que resulta que es Margarita Coronae, que es la infanta Margarita. Y claro, nos quedamos, ¿pero qué dices? ¿pero qué hablas? De repente, las estrellas tenían la misma disposición que los personajes de Las Meninas, ¿no? Fue eso. ¿Cómo fue eso? Yo os he traído este mapa estelar de la Corona Boreal, de la constelación, digamos que encajaría con los personajes fundamentales de Las Meninas. Alfa Borealis, que es como aparece hoy en los catálogos, sería esta estrella que coincidiría con la infanta Margarita. Pero claro, es verdad lo que decís, lo sorprendente es que en los catálogos del siglo XVII no se llamaba Alfa Borealis, sino que se llamaba Margarita, esa estrella. ¿Y por qué vuestro padre cree que Velázquez hizo eso? Parece que mi padre decía que buscaba como representar una alegoría del horóscopo de la reina, porque en diciembre, cuando era el cumpleaños de la reina Mariana, pues a la vez la infanta, que era un poco la esperanza de la monarquía. Claro, la duda está en que si se trata del horóscopo de la infanta o si quiere esconder alguna otra cosa vinculada a la reina o al momento de la monarquía, tenía que ser un momento muy, muy... Sí, señalado, ¿no? Sí, sí, señalado. Es muy importante. Claro, cuando él le presentó el cuadro, pues al rey le tuvo que sorprender, ¿no? Porque además como era un cuadro que mi padre dice que era como si fuera una transparencia, ¿no? Que prolongaba la habitación del rey y estaba apoyado en el suelo, era como si la habitación se prolongara. Ah, no estaba colgado en la pared, estaba apoyado en el suelo. Pues yo, los dibujos y las cosas que hizo mi padre... Es que luego hizo un cuadro él, mejorando, es como lo vería el rey. Es un cuadro mágico, nunca acabas de entenderlo y, bueno, mi padre le quiso aportar, y dice, bueno, yo, lo que yo sé y lo que a mí me... veo, intuyo, lo demostró. Y claro, le interesaba muchísimo, claro, siempre le entusiasmaba. Eso yugó y se pasó años, años investigándolo, ¿no? Porque esto no fue cosa de cuatro días, porque claro, son casi diez años. Sí, porque pasó, fíjate, cuando la publicó la publicación, la revista de Occidente. Sí, la primera cosa la publicó en la revista de Occidente en 1973, ya, más sorpresas en Las Meninas. Ya empezó a inquietarle, de alguna manera. Y ya hasta cinco años pasaron hasta que publicó el libro. ¿Sabéis que ese libro, el libro de vuestro padre, La magia de Las Meninas, llegó a interesar a un pintor colosal, moderno, contemporáneo, que fue Salvador Dalí? No me digas. ¿A Dalí? Dalí estuvo muy interesado, leyó La magia de Las Meninas y, de hecho, llegó incluso a pintar un retrato, hizo muchos, un retrato de la infanta Margarita que homenajeaba a vuestro padre. No me puedo creer. Pero mira, el mejor amigo de Dalí y que durante muchos años fue un poco el conservador de su memoria, que es Antoni Pichot, yo hablé con él poco antes de que falleciese y me contó que efectivamente Dalí había leído y había estudiado con fascinación el trabajo de vuestro padre. ¿Podemos haber ido a ver a Dalí? No, sobre todo a mi padre, que todavía vivía, porque murió en el 2009, seguramente esto es anterior, claro. Sí, claro, este cuadro es de 1982. ¡Qué pena! Fíjate tú, hubiera sido genial. Me ha encantado. Me ha encantado. Sí, hombre, porque me contarás. Claro. Bueno, por lo menos que sepáis que el legado y los descubrimientos de vuestro padre son inpatales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!